Hola, muy buenas gente, sean bienvenidos una vez más a Resident Evil 1 Remake Que bueno, en el capítulo anterior pues comenzamos con la historia de Chris Que pues no hicimos gran cosa, tan solo lo del principio que sería un poco de exploración Ir a recoger la llave, la primera llave que estaba en el patio trasero de la mansión Y llegamos hasta esta habitación segura Y bueno, ahora pues lo primordial, por así decirlo Es de que necesito juntar las cuatro máscaras, si recuerdan Pero para ello pues me tengo que construir por toda la puta mansión Entonces, vamos a guardar esto Voy a necesitar hacer una limpia de todo el lugar Bueno, de los lugares por los que paso Entonces, eso es lo que me voy a dedicar a hacer ahora Voy a explorar y darle material a los zombies Solo que no sé si la munición que tengo ahora me va a dar para exterminar a los que tengo pensado matar Y bueno Otra cosa que comenté en el video pasado son las características de Chris Una de ellas es que Chris tiene menos espacio en el inventario Pero tiene el mechero por defecto Bueno, el encendedor, como me entiendan Por lo que vamos a quemar todos los zombies que nos encontremos Bueno, los que pienso matar obligatoriamente Así que bueno Aquí afuera me espera un hijo de su madre Entonces Espero Eh, todavía Sí Ajá Espero Que no me agarre el cabrón A ver Ay, cabrón Joder, no me la esperaba así de frente Hijo de Cabrón, maldito A ver, a ver, a ver, a ver ¿Ya está muerto? Eh, y escucho al otro bajar Eh, joder Qué susto me dio, eh Si le estoy sincero Me dio un susto Porque no me esperaba que lo tuviera acá Viéndome De frente Yo me esperaba Que estuviera de espaldas ¿Y dónde está? Ok, viene por acá Ok, quiero Hacer la técnica de Venga Venga, caite, 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 caite Joder, quedó un poco retirado ¿Te vas a levantar? Sí, hay otro arriba Sí, se levantó Venga Ven para acá Ah, creo que quedó muy lejos Mierda Bueno, pero sí, está muerto Eh, y el otro No le veo el charco de sangre Pero no se ha levantado hasta eso Eh, joder Si se queman los dos Ya chingué Si no, pues Vale madre Bueno Ah, solo se quemó ese Puta madre Sí, maldita sea Ok, pues bueno Bien podría repetirlo Ya que estoy recién empezando Pero No creo Es que este lugar es muy complicado De De que queden juntos Entonces sí, pues ya Así lo voy a dejar Y sí, hay otro hijo de puta Acá arriba Que no para de hacer ruido Pero ¿Dónde está? ¡Ay! Ok, está en esa parte Es igual Tal vez Eh, ok, sí Es igual Tal vez Eh, lo puede dejar vivo Como tal Esta zona Sí, sí Lleva a pasar bastante Pero Creo que ese es de Los zombies Más lentos Más lentos Porque así Como vieron Hay varios tipos de zombie Hay unos que van más lento Y otros más rápido Etcétera Entonces creo que a este Le puedo hacer la finta Así que Igual lo puedo dejar vivo Aunque No sé si tengo que ir A donde está Creo que todavía no O sea La parte De atrás de él Por ese pasillo Según yo no Y lo que voy a hacer ahora De hecho ¿Cuántas balas tengo? Ok, sí Todavía tengo algunas Pero Ok, sí Se mueve lento, ¿no? Sí Es de los más lentos Eh Eh Ok, sí Puedo Solo puedo ir por acá Ok Y acá hay más zombies De eso sí me acuerdo Sí Esta puta Mansión está Infestada Hijos de puta Seguí vivo Ah, no Ok Pensé que Ok Eh Venga, cabrón ¿Qué coño? ¿Se murió tan? No, no, no No está muerto Sí No veo la Ah, creo que sí No, no hay Charco de sangre Este cabrón se va a levantar Eh No Mejor espero que se levante Venga No te hagas el loco Conmigo, cabrón Sé que te vas a levantar Sé que te vas a levantar A ver Hay que estimularlo Pero Neto te Ay, no mames Otra vez me salió mal esto Chingada madre Quería que quedaran juntos Pero pensé que este cabrón Iba a resistir más Puta madre Bueno, ya que Lo bueno que no tengo que eliminarlos a todos O sea Todos los zombies de la puta mansión Sino que Solo a los Que realmente me estorban Pero bueno Soy el exterminador de plagas No mames Sí Eh Como en la Campaña de Jill Lo jugué en una dificultad inferior Eh Que yo recuerdo No había zombies en esta parte Lo cual me Por eso me extrañé Cuando jugué Con ella De que no había ninguno Pues bueno Ya Ya comprobamos que sí hay varios En otra dificultad Y no tengo espacio Puta madre De hecho Esta llavecita No la puedo usar Yo creo que Aquí, ¿no? Ah, no Aquí no necesito llave ¿Y aquí hay un zombie? Espero que no Si no en chinga Me regreso Porque Como tal aquí Ok, sí No hay nada Eh ¿Aquí qué hay? Eh Sí Aquí había Había varias cosas Pero Ah, ya me acordé Que hay en esta Sí El silbato de perro, ¿no? Sí, aquí está Sí, esta madre La ocupo después Oh, balas Ah, wow A ver, lo malo de Chris Que me tengo que echar Varias vueltas Porque No tengo mucho espacio Para llevarme las cosas De un jalón Eh Bueno Vamos a regresarnos Y quiero gastar Esta llavecita Para tenerme Tener un hueco Porque quiero Llevarme esta madera Que si recuerdan Es para Bueno Según yo Es para Conseguir el mapa Del Del segundo piso Me va a ayudar A agilizar las cosas Y aquí Ya no hay más Desgraciados, ¿verdad? Ya no escucho nada Ok, no Parece que esta zona Ya está limpia O eso Eso creo Este juego No me No me da buena espina Eh Aquí puedo entrar Cerrada Armadura Ok Ya ¿Qué más puedo hacer? Ah, ya Ya me acordé ¿Dónde puedo usar La llavecita esta? Ah A ver Tiene que ser En la parte de abajo Lo malo es que No puedo pasar Por ese pasillo Porque me va Van a saltar Los putos Cerberos Entonces Igual podría ir Por la otra Pero necesito Una llave Para ir por ahí A la otra Habitación segura Que está a la izquierda En la parte de abajo A ver Me voy a regresar Porque Quiero quitarme Eso de una vez Lo del mapa Que les acabo de contar A ver Ah, pero Mierda Tengo que ir Rápido Porque si no Con permiso Lo bueno que es el único Que queda Ok Por acá Punto de caer ¿Sigo adelante? Sí Sí Esta madre Esta puerta Tiene ese problema Solo puedes pasar Cierta Ciertas veces Por aquí Si no Chinga su madre Y ya no puedes usarlo Es una mamada La verdad Y hay un Sí Este cabrón ¿Lo mataré o no? Joder Pero es que Camina rápido A ver ¿Puedo hacerle la finta? Ok Sí Lo voy a dejar ahí De momento Si me causa Muchos problemas Lo voy a matar Porque también Quiero racionar Un poco Las balas Ok Puedo entrar aquí No necesito Llavecita Ok Sí Si recuerdan Por aquí Está la escopeta Solo que Pues ahorita No tengo Con que Tomarla O sea Necesito Un reemplazo Sí Ah un puñal Sí Venga Esto igual Me lo puedo llevar Y aquí Cintas Y la escopeta O sea Tengo que venir aquí Con Dos espacios Uno para la escopeta Y otro para la cinta Y no pues Me voy Con la pura escopeta Y pues A chingar Esa madre La cinta ¿No? Ok A ver Tengo miedo De esta parte Porque No sé si Al pasar Por esta Parte Otra vez Vayan a salir Desgraciados Yo espero Que no Que si Recuerden En las ventanas De las ventanas Salían zombies Entonces Me da miedo Pasar por aquí Porque saben Que en algún momento Va a pasar Eh Ok Y era esta puerta ¿No? Eh Llave vieja Sí Ok Excelente Ya lo usé De hecho Creo que me di Una vuelta A lo estúpido ¿Por qué? Creo que Pude venir Por acá Bueno X Ah no De hecho Por ahí Es donde Está el pasillo De los cerveros ¿No? Sí Ah No Entonces me alegra Venir por acá Eh A ver Ya que estoy Aquí Pues vamos a entrar Por aquí De una vez Este es el baño Ok Si recuerdan Aquí salía Un Un zombie Solo que Pasa algo Diferente Con Chris Que eso Si lo he visto Eh Lo bueno que Sí Igual Me lo puedo permitir Eh Lo que pasa Es que El zombie Nos va a atacar Y este cabrón Va a quedar vivo Entonces O bien lo podemos matar O bien Largarnos Y yo voy a optar Por largarme Y tomar lo que deja De que venga Ok Corre 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 Agarra esto Y corre Sí Una llave vieja Ahí te ves La música No ayuda Te pone más tenso Ok Era lo único ¿Verdad? Dime por favor Que no tengo que Volver a entrar ahí No Ok Eso era lo único Que me interesaba Y sí Tengo otra llave vieja Por lo cual Este El espacio Que acabo De De obtener Lo volví a ocupar ¿Dónde la puedo usar Cabrón? Para quitarme la llave Encima Bueno Igual Igual puedo hacer Eso lo del mapa Solo que tendría Que dejar un Yo creo que Cuchillo En el baúl Y después Y regresar Y hacer eso Sí Yo creo que voy a Aplicar eso Solo que A ver Aprovecho Que por acá Eh Sí Hay un puto Cerberus Eh Sí Está esto Que el Queroceno Ok Sí Ahora sí Corre Estos cabrones Creo que Se saltan La barda Si llegas a entrar Más de una vez Aquí Sí Por eso entré Con tanta confianza De aquí Pero Ya después No va a ser Muy agradable Venir A ver Entonces ¿Por dónde me Combina más? ¿Por el pasillo Este de mierda O por Ay a ver Voy con la esperanza De que no salgan Zombies A la verga Esa sí No me la esperaba Mierda Ahora este cabrón Va a estar Deambulando Por aquí ¿No? Pero es de los Que se mueve rápido A ver Creo que se está Dando una vuelta Por ahí Puta madre Voy a tener que Eliminarlo Yo creo Bueno De momento Lo voy a dejar ahí Pero Fuck Eso no estaba En mis planes Y como tal También por acá Ya no voy a poder Pasar muchas veces Porque esta madre Como digo Llega a un punto En el que Se jode la La manija Y no puedo Usar esa puerta Ay que complicado Ok a ver Vamos a dejar El cuchillo Como tal Si lo he querido Usar pero No me están saliendo Bien las cosas A ver Vamos a ir A por la Tablita Esa Está en la parte De arriba Y después Tengo que pasar Por al lado De este zombie De aquí Solo que A ver Como le hago La burla Porque no se si El cabrón Me vaya a agarrar Con lo pequeño Que es este Eeeh Ese pasillo Que agarra esto Placa de madera Y a ver Como le hago Igual podría Hacer que baje Pero tardaría Horas Entonces A ver Tu cabrón Venga Ay ok Excelente Es más lento De lo que creí Está cerrada Tiene armadura Ok la armadura Coño pero Para regresarme Va a ser el pedo También Igual no pienso Muy claro A veces A ver Aquí Ah lo bueno Que si Este Aquí también Tenía que traerme El encenedor Solo que claro Que Chris ya lo tiene Por defecto Lo bueno Ay no me acordaba De eso Eh lo tengo Que usar ya A ver Eh Si obviamente Lo voy a tomar Ok ya Ya puedo Estar más tranquilo Ya puedo planificar Un poco mejor Las cosas Así que Eh ¿Cuál sería la Siguiente cosa Que voy a hacer? Porque como tal Tengo la Llave de la Espada Pero no recuerdo Donde tengo que Usarla Igual creo que En la parte Izquierda De abajo Del Primer piso Igual creo que Ahí necesito Usarla En un par De puertas Y Yo creo que Sí Voy a ir A explorar Esa parte Porque como tal Bueno aquí Ya no puedo Hacer nada La del casco Ok Ah Pues me puedo Llevar una plantita ¿Solo hay una? Digo ya Para no tener Que volver aquí En un buen rato Venga me la llevo Aprovechando que Tengo cerca El baúl Para guardarlo Ay a ver Cómo le hago Para esquivar A este cabrón A ver Coño es que Ni siquiera Puto ángulo De cámara No me da Para verlo No sé si está Verga ¿Qué coño? ¿Me va a perseguir ¿O no? Corre Corre Oh Gracias Ok Creo que Los desarrolladores Se dieron cuenta De eso De que la gente A lo mejor Iba a pasar Por ahí Sin querer Matarlo Entonces Este cabrón Te hizo a un lado Gracias Parece que este juego No es tan malo Ok Ok Voy a guardar La hierba Porque de momento Creo que no la voy a necesitar Y bien Podría ser Lo del Silbato De perro Ya que estoy por aquí O sea Lo tomo Voy Ah pero Fuck Voy a tener que exterminar Unos zombies de camino Yo creo Pues sí Venga Hago eso Y yo creo que guardo Porque como tal Siento que ya hice Bastante progreso Solo que Claro Igual a lo mejor Termino ahí el video Porque Una vez guardando Pues No tiene caso Que avance tantito Para después Deje ahí el video O sea A ver como salen las cosas Todo esto Todo esto Lo estoy haciendo Entre comillas Improvisado Porque Estoy haciendo las cosas De memoria Ya que si recuerdan Lo que les dije Antes De que Ah tengo que ir por acá No Ah pero tengo que La voy a dar la vuelta Que si recuerdan Dije antes Que Ya una vez que Te pasas este juego Nunca sea una vez Ya Guártelo a pasar Ya no va a ser Tanto pedo Pero Pero como tal Como estoy jugando En otra dificultad Las cosas Son un poco Más diferentes Eh lo quieran o no Y era lo único Que quedaba aquí ¿Verdad? Porque ya no tengo Espacio para más cosas Eh sí Esto ya lo sé Mucho texto Señor García Ok Eh Todavía queda algo aquí ¿Qué me estoy dejando? Cabrón Bueno X Eh Ok Ahora tengo que ir Por La habitación Por la que vine ¿Pero qué me estoy dejando? Cabrón Eh Sí Es que no veo Nada más Eh Me dice Júpiter Ah el diario No Ah creo que este texto Nunca lo leí Pero Como tal Lo único que dice Es de De Las propiedades De cada Tipo de hierba La verde Te cura La roja Por si solo No sirve A menos que la Combines con una verde Y la azul Te cura el veneno Pero luego Tiene que ser Combinada con una verde Sí Sí Básicamente Eso Y ahora sí Si era todo Ok Vamos a regresar Estoy haciendo una limpia Por la mansión Porque ahora hay más zombies De los que Recordaba Igual también se movaron Un poco ¿No? O sea Me pusieron tres En la parte esa Donde Afuera del De la habitación segura Entonces Te tienes que gastar Un chingo de munición Para dejar Esa zona limpia Pero en fin Ok Ok Si no puedo ir por ahí Tengo que de nuevo Dar la vuelta Por lo cual Toca exterminar Algunos zombies El lado positivo Es que voy a estar cerca De un Baúl Una zona segura ¿Y dónde estás? ¿Estás de este lado? Sí Ok Este zombie Como tal Estaba de adorno No Fácilmente Le puedes hacer El rodeo Eh No coño Es por acá ¿Verdad? Ah ok Aquí no había Pasado Mierda Mierda Ahí viene Eh Fuck Ok Ya estoy de regreso Una disculpa Por ese O sea Interrupción tan Repentina Es que me Me estaban llamando Pero bueno A ver ¿Dónde me quedé? No Ah Fuck Viene un Viene un culero De ahí abajo A la de a huevo Esta parte Si la tengo que dejar Limpia Porque voy a pasar Mucho por aquí Venga Y hay otro Cabrón ahí Tú no estás muerto Levántate Ok Ahora sí A menos que No Ah no Sí ahí ya vi la sangre Necesito También matar a este O igual no ¿Cuántas balas tengo? Tengo bastantes Y como en el anterior Bueno es que En el anterior Gameplay De De Jill Me sobraron bastantes Balas de pistola Igual No sé Es que Ay no sé Qué hago Lo mato O no Mira Si se va a estar Todo el rato Ahí de lado No Pero es que Tengo que pasar Por ahí Sí Verdad Si paso por ahí Ya no tendría Que darme Todo ese rodeo A ver Venga Voy a matarlo Con la esperanza De que No No por favor Levántate Caíste muy rápido Ay Que gracias Venga Venga Que quiero matarlo Junto a este Para Ahorrar En combustible Venga Cabrón Yo sé Que quieres Morir Al lado De tu amigo Lo bueno Que va lentito Entonces Puedo calcular Caíte 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 Ay Creo que Ahí sí Quedó bien Por favor ¿Qué? ¿Estás muerto? Ah Creo que Sí Vio la Sí Ya la vi Oh Gracias A ver Venga Por favor Sí A huevo Dos por uno Ay Bendito sea el señor Eh Ok Dime que eran Los únicos Cabrón Como hay un tercero Aquí abajo Me voy a encabronar Eh Ok Ese zombie Como tal Si recuerdan Creo que Nunca se levantó Creo que Está de mero adorno Pero llega un punto Que se desaparece No sé Está raro Ese Zombie Ahí tirado Ok Sí Creo que Ya era todo Ok Ah Ya puedo respirar Maldita sea No se dieron Las cosas Tan bien Como hubiera Esperado Pero igual Siento que Hicimos Las cosas Eh Medianamente Bien O sea Sigo sin Sin ningún Rasguño Lo cual Está nice Igual A ver Pero es que Puto perro Me va a joder Bastante Sí Me voy a llevar Una hierbita Y A ver Venga Voy a matar A pistolas Pero como No es que Creo que Salen Dos Maldita sea Que hago Lo guardo Ay No sé Es que Como tal Siento que Ya hice Bastante Pero siento Que igual Podría hacer Eso Y ya Después guardar ¿Qué haré Qué haré Qué haré No ¿Sabes qué? Voy a guardar Sí Ya también llevo Un rato jugando Entonces Igual No creo que haya Problema No creo que nadie Se agüite Si Guardo de una vez Y lo dejo Hasta aquí Como tal Tengo Cinco Tengo Cinco cintas Y Hay otras tres Donde está La habitación De la escopeta Entonces Igual Sí Vamos a guardar Y Dejarlo aquí No es culpa Gente Pero Pues Tampoco Me la quiero jugar Bastante En el En la historia De Jill Me sobraron Creo que Seis cintas Entonces No También No hay que exagerar Pero bueno Pues ya me voy a ir despidiendo Lo voy a dejar hasta aquí Gente Entonces Bueno Eh Ya saben Pueden dejar su Like Comentario Suscribirse Si gustan Si tienen algún Comentario que hacerme Sobre Si estoy Haciendo las cosas Muy rápido O debería arriesgarme Un poco más Pues díganme Con gusto Los escucho Pero bueno Ah y también Díganme Qué les parece El audio de mi voz Porque Como lo dije En el anterior video Y Y pues ya Creo que no va a ser necesario Que lo repita siempre Estoy jugando Estoy grabando Con un nuevo micrófono Entonces Espero que se escuche bien Pero bueno Eso ya me encargaré De De editarlo Y cosas así Conforme vaya Vaya grabando Y todo Pero bueno Eh Eso es Doc Plaga Y nos vemos Al siguiente Bye bye